Dijo de mis pecas. ¿Qué dijo de tus pecas? Pues, de mis pecas. ¡Qué muy bonitas pecas! A ver, hazla. Sí, es que tengo muchas pecas por el sol y eso. Ay, ay, claro, se ven padres las pecas. Vicente Fernández también siempre me dice de mis pecas. Y entonces a partir de ahí, pues hice propio Eloy Toca. Y claro, la televisión pues tiene un poder y un impacto y entonces me lo adjudica, Eloy Toca. Pero en realidad el derecho de autor lo tiene Germán Deza, pero yo lo hice mío y cuando ando queriendo, cuando tengo, cuando no, cuando se me antoja, cuando está escaso, cuando es un bien escaso, pues toca. ¿Cada cual no toca? Puta, ahorita no toca. No, mi vida. Punto, no toca, punto. Pues hazlo público en la saga. Por eso te digo que cuando uno imagina cosas chingonas también toca. Pero no hace mucho que no tengo pareja. ¿Por qué, Adela? Si estás muy guapa, eres muy talentosa, muy inteligente. ¿Por qué? Gracias.